Las principales fuerzas en el Senado, PRI, PAN y PRD hicieron un acuerdo en materia de reforma política para que el Instituto Nacional de Elecciones, el INE, tenga la facultad de atraer cualquier comicio cuando se sospeche la injerencia de un gobernador. Lo anterior a través de las llamadas facultades de delegación o arrogación que permitirán al INE retomar el control de los comicios. Al prosperar el modelo del INE semicentralizado propuesto por el PAN y el PRD, el nuevo órgano tendrá una serie de facultades como la fiscalización, radio y televisión, la redistribución y el manejo del padrón electoral. El INE también implementará un servicio de capacitación constante con el fin de nombrar a los funcionarios de casilla para las elecciones locales que se denominarán servicio electoral nacional y que controlará la integración de las casillas para evitar que se manipulen para favorecer a ciertos candidatos. En el acuerdo se garantiza que no desaparecerán los institutos electorales estatales ni los tribunales locales total quebran más gasto. Esto significa más gasto para usted el PAN.